No sé qué pasó entre nosotros No sé por qué te fuiste Y tal vez no escuché tus palabras No me importó lo que dijiste Y es que mi vida no tiene sentido Desde tu partida Llega la noche y me encuentro perdido Buscándote Y siento tus manos y tus caricias en mi espalda Y siento tu boca besándome Y qué estúpido fui Que en vez de cuidarte Pasaba de ti No sé cómo recuperarte No sé si volverás conmigo Y si sé que yo te necesito Que lucharé para estar contigo Y es que mi vida no tiene sentido Desde tu partida Llega la noche y me encuentro perdido Buscándote Y siento tus manos y tus caricias en mi espalda Y siento tu boca besándome Y me arrepiento de haberte perdido por no echarte cuenta No merecías que yo te tratara jamás así Y no te escuchaba cuando me contabas tus problemas Y pasaba de ti Y pasaba de ti Y ahora me he dado cuenta Que sin ti No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo más vivir Y me arrepiento de haberte perdido por no echarte cuenta No merecías que yo te tratara jamás así Y no te escuchaba Y no te escuchaba cuando me contabas tus problemas Y pasaba de ti Y pasaba de ti Y ahora me he dado cuenta Que sin ti No puedo vivir 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 No puedo vivir